Febrero de 1813, Belgrano y su ejército avanzan desde Tucumán para recapturar la ciudad de Salta que se encuentra en manos de Pío Tristán, general del ejército realista. El portesuelo, un cañón natural al este de la ciudad de Salta y la única entrada a las ciudades del Tucumán, está ocupado por el ejército realista. Intentar un ataque por esta zona, condena al ejército patriota a una muerte segura. Apolinario Sarabia es salteño y capitán del ejército patriota. Habiendo crecido en la zona, conoce un camino alternativo para entrar a la ciudad. No es un camino fácil para un ejército entero, sobre todo debido a las copiosas lluvias que han caído en los últimos días. Pero Belgrano decide asumir el riesgo y logra el efecto deseado. Lleva el combate a un terreno plano, un campo abierto sin cuestas ni desfiladeros, donde no es esperado por el ejército realista. La victoria está para cualquiera. Sobre el mediodía del 20 de febrero se ordena la carga. La bandera nacional flamea por primera vez en un campo de batalla. El comienzo del enfrentamiento no es auspicioso para los patriotas. El bravo Díaz Vélez es herido en la primera carga de caballería. Belgrano ordena entonces el avance de la reserva y le exige a Dorreo que se lleve por delante al enemigo. La segunda carga de la caballería patriota se realiza con tal vigor que logra avanzar hasta la ciudad. En medio de la confusión y ante el temor de un ataque por la retaguardia, la infantería realista se repliega y busca refugio en las casas y las iglesias. Después de tres horas y más de 600 muertos en ambos bandos, Pío Tristán envía un emisario para pactar la rendición. La religiosidad de Belgrano se ve reflejada en los términos de la capitulación de la batalla de Salta. Todos los muertos, patriotas y realistas, son enterrados en una fosa común, bajo una cruz que reza. Vencedores y vencidos en Salta. Las vidas de los sobrevivientes son perdonadas pero con una condición. Que no vuelvan a tomar las armas en contra de la revolución. Y así termina la batalla de Salta. Una gesta histórica que consolida el camino hacia la libertad de todo un continente.